Gracias, Presidenta. Presento este punto de acuerdo motivada por Carlos Gutiérrez. Y espero que compartan conmigo la necesidad de atenderlo de obvia y urgente resolución. Seguramente que todos conocemos a alguien cercano a nosotros que está en esta condición de desplazado. Me amputaron mis pies, pero sigo de pie. Son las palabras de Carlos Gutiérrez, ex empresario de Chihuahua, a quien en el 2009 le fueron amputados los pies por no pagar extorsión a la delincuencia organizada, como una lección a las personas que se rehúsan a pagar la cuota. Hasta ese momento, al mes, le solicitaban el pago de hasta 10 mil dólares mensuales. Meses más tarde del terrible acontecimiento, Carlos presentó una solicitud de asilo a los Estados Unidos de América. Sin embargo, aún con los antecedentes, su caso fue tramitado como de baja prioridad. En octubre de 2013, con ayuda de sus prótesis, Carlos comenzó una proeza. Recorrer 700 millas durante dos semanas entre El Paso y Austin, Texas, con la finalidad de llamar la atención sobre la situación en la que viven centenares de personas al solicitar asilo político por causa de la violencia que deja la delincuencia organizada en nuestro país. El primer objetivo de Carlos fue concluido. Llegó a la capital del estado de Texas, Austin. Sin embargo, ya planea su siguiente viaje, que tiene como destino la ciudad capital de Washington, D.C., para ser escuchado por políticos estadounidenses y que de esa manera cambien las leyes de aquel país. Bajo la campaña Pedaleando por la Justicia, se busca crear conciencia acerca de la corrupción que se vive o de la no actuación para evitar que haya más extorsiones y más delincuencia organizada, así como sensibilizar al gobierno de Estados Unidos de América, ya que han rechazado más del 90% de los casos de asilo político. Carlos Gutiérrez pertenece a Mexicanos en el Exilio, con sede en El Paso, Texas. Dicho organismo está conformado por hombres, mujeres y niños, quienes tuvieron que huir ante la ola de violencia protagonizada por la delincuencia organizada en México. Otro caso es el de la familia Porras González, comerciantes de la comunidad de Villa Ahumada, Chihuahua, que ante el homicidio de dos integrantes de su familia, supuestamente por afiliación política, se trasladaron al Paso para solicitar asilo político. En Michoacán, según la investigación de un diario digital nacional, que se ocupó de hacerlo, de ir a preguntar a los municipios, más de 5 mil personas han pedido carta para solicitar su asilo político en Estados Unidos. A decir de los abogados de la Organización Mexicanos en el Exilio, el proceso de asilo toma mucho tiempo, como unos 5 años, y en ese lapso los solicitantes permanecen en el limbo. Ante ello, es prioritario que se visibilice la urgencia de la situación de las personas y que de esa misma forma se agilice el sistema migratorio en los Estados Unidos de América. Sabemos que es decisión de Estados Unidos, pero hay muchos mexicanos que queriendo vivir bien, que queriendo vivir en paz, se quedan en ese limbo y además no son tomados en cuenta por las razones por las que exponen su necesidad de recurrir al asilo en Estados Unidos. Y por esto, por esta motivación, por esta pedaleada y por cientos o por miles de mexicanos que están en la misma situación, es que someto a la consideración de esta Asamblea el siguiente punto de acuerdo. Es un punto único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que empleen los medios diplomáticos necesarios, contacten a las autoridades de los Estados Unidos de América a fin de que agilicen las solicitudes de asilo político de Carlos Gutiérrez y puedan entender y armar un protocolo que permita que cientos de mexicanos que están en la misma situación puedan recibir asilo político. Eso es cuanto, Presidenta, y espero que se discuta como de obvia y urgente resolución.